Estamos con el General Secretario en una supervisión del aeropuerto de Santa Lucía, pero nos paramos para mostrarles esto. Ya es el concreto de la pista principal del aeropuerto de Santa Lucía. A ver, General Vallejo, que es el responsable de la obra, ¿qué nos puedes decir sobre la pista? Bueno, efectivamente, como usted lo menciona, señor presidente, nos encontramos ya en la última capa resistente de la estructura de pavimento de la pista central. Esto ha requerido ya un trabajo de más de 4.5 metros de mejoramiento de terreno desde la capa resistente hasta llegar a esta superficie. Este es un concreto especial diseñado a tensión, hecho para soportar el peso de las aeronaves en su aterrizaje, en su despegue y en sus aceleraciones. Es un espesor final de 44 centímetros de concreto de alta calidad. Este acabado es el final de la pista. Lo empezamos hace cinco días y ya no habrá manera de detenernos. Iremos acompañando con este concreto durante un año detenido, así como vamos avanzando en los siguientes frentes de mejoramiento de terreno. Esto realmente constituye, señor presidente, debo mencionarse, un éxito de trabajo, de planeación y de operación. Porque llegar a este acabado final, inclusive en el aeroporto de Tior los hubiera tomado todavía, sin alguna suspensión, seguramente hay medio o dos años todavía. Y como lo pueden ver, es un concreto hidráulico rígido. Eso habla de la fortaleza, de la estructura y del suelo que tenemos aquí en Toscop. El baño que tenemos aquí en Toscop.